¡Familia Niner! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, como todos los lunes. Siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. La verdad es que yo ya me siento mucho, mucho, mucho mejor que la semana pasada, ¿no? Después de la vacuna, que bueno, ya, como todos sabemos, ya nos estamos vacunando. Yo espero que ustedes también ya estén en este proceso y que poco a poco vayamos saliendo de esta situación. Hay que seguir siendo conscientes, hay que seguirnos protegiendo porque parece que está repuntando esta pandemia y la verdad es que es una pesadilla que no nos está dejando en paz a nadie y es muy triste ver que parece que ya vamos a salir y luego nos salimos y estas cosas. Entonces, aunque ya nos hayamos vacunado, hay que seguirnos, seguir las medidas, hay que seguirnos cubriendo con el cubrebocas, hay que seguir manteniendo la estancia, usar gel y todas esas cosas, ¿no? La verdad es que se me hace importante dar este tipo de mensajes porque creo que todos tenemos que tratar de ayudar a que esto siga bajando. Yo ya quiero que se normalicen las cosas para esta temporada de la NFL y podamos convivir más de cerquita. Pero bueno, esto era con lo que quería empezar, no más allá de, como siempre, sugerirles que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, que me sigan en las redes sociales como Canal Cuarentena Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues bueno, entremos en materia con el tema que creo que ha estado en boca de todos, ¿no? Sobre todo de los Niners, aunque sí también de la NFL, sobre todo creo que los, que los, más que equipos, los estados implicados pues son San Francisco o California y Seattle, Washington, ¿no? Con este tema del señor Richard Sherman. Se me hace bien importante hablar de esto porque creo que hay muchas implicaciones en lo que, que le sucedió a Sherman, ¿no? De entrada, pues bueno, si bien todos sabemos que siempre ha sido un personaje polémico, no ha sido precisamente por cosas fuera o extracancha, ¿no? Siempre ha sido por temas que tienen que ver con el juego. Siempre ha sido un trash talker, ¿no? Y siempre le ha gustado ser muy osicón y hablar y retar a los rivales, sobre todo en su etapa en Seattle, ¿no? Con los Seahawks. Siempre ha sido un personaje muy, muy, muy agresivo en ese aspecto, dentro del campo, dentro del terreno de juego, pero pues es innegable su calidad y es innegable pues ya el, 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 el... Pues el, el, ¿cómo será la categoría? De uno de los mejores esquineros que ha jugado este deporte a nivel profesional en la NFL, ¿no? Richard Sherman, a pesar de, de estas situaciones que han tenido que ver con la, con el, con el juego, jamás había presentado, o que yo recuerde, alguna situación extracancha, más allá de también pleitos que tuvo, ¿no? Cuando estuvo en Seattle, ¿no? No salió muy contento de ahí, hizo muchas declaraciones, tirándole sobre todo a Russell Wilson, ¿no? Hablando de que, pues no era un quarterback que los pudiera hacer ganar. Hubo mucha molestia por parte de muchos jugadores. En Seattle, en aquel entonces, cuando se empezó a desmantelar ese equipo campeón, sobre todo cuando se desmanteló la Legion of Boom, que Brandon Browner, pues ya sabemos que se había ido. Quienes llegaron a tratar de cubrir su, su lugar, pues no pudieron hacerlo de la mejor manera. Camp Chancellor se retira. Eric Thomas sale ahí haciéndole la Britney señal a Pete Carroll, ¿no? En un juego donde se lesiona, porque no le dieron contrato. Eric Thomas salió muy, muy molesto de ahí, que también ha sido un personaje polémico, con sus declaraciones. Y Richard Sherman, que también nos salió en muy buenos términos de serla. Bueno, sobre todo porque creo que a muchos jugadores de los Salcones Marinos les molestó, y a la afición les molestó, pues el hecho de que priorizaran a Russell Wilson. Que de alguna manera se le cumplieran todos sus caprichos a Wilson, y que el equipo se ha hecho, o se ha empezado a formar alrededor de él. Lo cual, pues no es una locura, ¿no? Casi todos los equipos forman equipos alrededor de sus corebacks mariscales de campo, sobre todo cuando tienen el talento de Russell Wilson. Pero, pues todos sabemos que aquel equipo de Seattle, pues sí, obviamente Russell Wilson, pero Marshawn Lynch era el eje de esa ofensiva, y sobre todo esa defensiva fue la que los llevó a ganar aquel anillo, y a mantenerlos muy competitivos durante bastantes años, ¿no? Pero bueno, esto es como señalando, como ni siquiera el contexto, no es como un antecedente para tratar de empezar o tratar de llegar a descubrir, o intentar adivinar qué pasa, qué pasó con Richard Sherman, qué lo hizo llegar a esta situación, y me parece que hay que analizar como algunas cosillas por ahí, ¿no? De entrada, pues qué es lo que pasa con Richard Sherman, ¿no? El pasado martes, el señor se vuelve loco, tiene ahí un altercado con su esposa, amenaza con suicidarse, ella habla al 911 y dice que Sherman está alcoholizado, y que está muy agresivo, y que está intentando suicidarse, ¿no? Por ahí se habla que estuvo hasta mandando mensajes de texto, ella se sale con sus hijos, se dirige a la casa de sus padres, Sherman en teoría no sabía hacia dónde iba, pero la sigue en su camioneta, en esa persecución Sherman se estampa ahí en la carretera, en una barda, deja la camioneta y se va caminando hasta la casa de sus suegros, donde ella está, pues digamos que atrincherada con su familia, y Sherman, pues por ahí ya salió el video también, donde se le ve, no sé si alcoholizado, pero sí se le ve muy raro su actitud, y pues sí muy agresiva, ¿no? Te intenta derribar la puerta, ¿no? Imagínense la fuerza de un hombre de las dimensiones de Sherman, ¿no? Que si bien no es este, pues no es un Khalil Mack, ¿no? O un Aaron Donald, pues ya un jugador de la NFL de ese tamaño, pues es bastante impresionante su tamaño y su fuerza, y yo para mí se quedó a nada de tumbar esa puerta, ¿no? Quizá que hubiera pasado si lo logran, pero bueno, termina rindiéndose, ya no se ve más, solo se ve que se aleja en el video, ¿no? Por ahí dice que salga, no sé si a su esposa alguien la insulta, y pues bueno, hasta ahí sabemos visualmente qué fue lo que pasó, ¿no? Después ya nos enteramos por los reportes policíacos que llega la policía, lo arrestan, y es acusado por violencia, por robo, que, bueno, por lo que estuve leyendo no es como que haya robado, pero según las leyes, no sé si deseada a los de Estados Unidos, una situación como esta es como el cargo que se maneja, o es el delito que se persigue, ¿no? Así se le llama violencia por robo, porque pues podría tomarse como un intento de robo a casa habitación, ¿no? Aunque no robó nada y no lastimó a nadie, tampoco hubo violencia física contra nadie, así se clasifica este delito, lo tuvieron que apresar los policías, Richard Sherman se resistió, estaba leyendo ahí en la página de la NBC, que inclusive Richard Sherman intentó quitarle el arma a uno de los policías, ¿no? para tratar de suicidarse, ante la fuerza de Sherman tuvieron que recurrir a un perro, para que lo pudieran controlar, al parecer le hizo algunas heridas en una pierna, lo pudieron detener y lo arrestaron, ¿no? Tuvo una audiencia el jueves, en donde pues se presentó, él podía renunciar a este derecho, ¿no? A esta obligación, perdón, él podía haber renunciado a presentarse, y podía haber mandado a un abogado, un representante legal, sin embargo decidió hacerlo, posteriormente Sherman sacó un comunicado, en donde pues obviamente se disculpa por sus acciones, y él habla de que no es algo de lo que se sienta orgulloso, pues está atravesando por situaciones personales, personales y profesionales difíciles, y es a grandes rasgos lo que él cita ahí, y se compromete a que no va a volver a pasar eso, y promete que se va a empezar a tratar por esta situación. Dentro de toda esta historia, algo que me llamó mucho la atención, es una parte en donde su esposa dice, que Sherman ha tenido estos episodios de violencia, estos episodios en donde parece que pierde, o sea, de la nada pierde el control de sí mismo, y lo que ella declara es que cuando sucede esto a Sherman, al día siguiente no se acuerda absolutamente de nada, quiero pensar que es como cuando alguien se pone así como muy hasta las trancas, y al otro día no se acuerda qué pasó, supongo que son episodios parecidos, pero Sherman los salen a modo de violencia, y después no se acuerda qué hizo, lo cual es bastante peligroso, estamos hablando de una enfermedad mental en potencia, lo que le está pasando a Sherman, no sabemos desde cuándo, no sabemos cuánto tiempo tenga con esta afectación, y no sabemos qué tan peligroso puede ser un episodio de estos en una persona, se han empezado a especular, y se han empezado a sacar muchas teorías de qué puede generar esta actitud de Sherman, antes de yo leer todo esto, sobre todo esta declaración de su esposa, por ahí yo teorizaba, yo decía, bueno, a lo mejor algunos problemas extramaritales, algo hizo su esposa, algo no le gustó a Sherman, y se puso violento, se puso borracho, y quiso irse sobre de ella, yo especulaba eso, por ahí algunos amigos me decían, bueno, pues es que también, y sí también lo considero, el hecho de que, pues está desempleado, un jugador con el calibre que llegó a tener Sherman en su prime, de ser All Pro, de ser el mejor esquinero de la NFL en los últimos 10 años, estadísticamente hablando, y de repente verse en la situación de no tener ni equipo en donde jugar, a lo mejor él apostaba que terminando el contrato con San Francisco, pues le iban a llover ofertas, él ha hablado de que tiene ofertas, supongo que no son las ofertas que él considera justas para su nivel, pero, pues todos sabemos que ya Sherman, pues no es que ya haya caducado, pero ya no es los mismos, como es que no son lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, entonces creo que Sherman ya está bastante lejos de su nivel de 2012, 2013, estamos hablando casi de 10 años, y esto le ha dificultado encontrar trabajo, un trabajo digno, podríamos llamarle, tal vez las ofertas que tiene son muy, muy por debajo de lo que él esperaría, por ser Richard Sherman, por el nombre que tiene, y tal vez eso lo tiene, pues deprimido, al hablar de situaciones, además de personales profesionales, creo que eso es algo que le está afectando, además recordemos que él cuando, cuando pierde el Super Bowl contra, contra los Patriotas, aquel Super Bowl, aquella jugada, en la yarda 1, donde deciden lanzar los Seahawks, en lugar de correr con Mark Schoenich, y pierden el Super Bowl, recordemos que Sherman jugó lastimado, no recuerdo bien si era un codo, o algo así, traía lastimado, fracturado, o semifracturado, o lesionado, y aparte se perdió el nacimiento de su hijo, por el Super Bowl, y él le había prometido a su hijo, o por eso había prometido ganar el Super Bowl, esto lo, creo que lo rompe, de alguna manera, moralmente, no, bueno, se repone, sigue, llega a San Francisco, y él vuelve a, no a prometer, pero él se compromete, ahora sí darle ese anillo, que le había prometido a su hijo, por lo cual no puede estar en su nacimiento, y otra vez se le ceba con los 49, entonces creo que esto abona, a las cosas que le empiezan a pasar, empiezan a sumarle emocionalmente, y este, y pues bueno, ahora viene esta situación, en donde pues creo que es inevitable, que todos los jugadores, llegan a un punto de decadencia, a todos les ha pasado, a Jerry Rice, a Joe Montana, a Dan Marino, a Barry Sanders, a Amit Smith, al que me digan, a Troy Aikman, etcétera, 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 Peyton Manning, y próximamente, esperemos que ya, bueno, ya no voy a decir aquí, pero pues, todos tienen que pasar, por esa curva, necesariamente, ¿no? Sherman, me parece que no lo está procesando bien, y todo esto es como, lo que yo pensé, o que he pensado, que ha tenido que ver, con la actitud de Richard Sherman, para llegar a este punto, pero entonces, sale esta declaración, de su esposa, en donde ella, ya está hablando, de un antecedente, o de antecedentes, con esta situación, de Richard Sherman, y entonces, me recuerda, entonces, me hace pensar, y me voy hacia la película, de Concussion, ¿no? Esta película, creo que fue 2015, que salió, protagonizada por Will Smith, no sé si ya la vieron, si no la han visto, está buenísima, véanla, en donde se habla, de, de, de este problema, ¿no? de, le llaman ETC, ¿no? que es, en celofatía traumática, ¿qué? en celofatía traumática, no sé qué, este, pues, que es una consecuencia, que este doctor, ¿no? este forense, descubre, a raíz de un jugador, de los acereros, que, que, encuentran en su camioneta, y, y, él, tiene que mover un montón de cosas, para poder, revisar su cerebro, y entonces, encuentra ahí, unos daños, muy fuertes, bueno, ya no les voy a dar, un, un, el spoiler, de esto, en celofatía, en celofatía, eh, traumática crónica, en celofatía, traumática crónica, que es ETC, así lo, así lo, define este médico forense, y, entonces, pues, bueno, pasa todo un shock, la cosa es que, a raíz de aquí, se descubre, los efectos, que pueden tener, tantos golpes, en, por tantos años, jugadores profesionales, ¿no? Si hablamos de boxeadores, ¿no? Boxeadores que, toda su vida se la pasan, pues, básicamente, viviendo de los fregadasos, ¿no? Y vemos, finales muy tristes, de repente, ciertos boxeadores, ¿no? Yo recuerdo al, al Pepino Cuevas, verlo ya, en, en su etapa ya más grande, de ver a, de repente, ve uno a Chávez, que de repente, pues, parece como que se le va la onda, jugadores, eh, boxeadores que han, que se han quedado en el cuadrilátero, y las consecuencias de golpes, de este tamaño, pues, son muy fuertes, ¿no? La NFL, a partir de aquí, empieza a implementar estos protocolos de conmoción, ¿no? Y que vamos viendo cada vez más y más, digo yo, no sé, o no sé si antes no lo decían, o no nos dábamos cuenta, pero, pues, digamos que en aquellos ochentas, noventas, yo no recuerdo que sucediera tanto, o fuera tan sonado esto, no sé si la NFL lo, lo ocultaba, pero de un tiempo para acá, ya es el pan de cada día en la NFL, semana tras semana, podría yo decir que siempre hay un conmocionado, y esto, pues, obviamente tiene implicaciones muy fuertes en la mente de los jugadores, ¿no? Eh, yo estoy empezando a, a pensar, que lo de Richard Sherman va por ahí, a pesar de no ser, no tener una posición en la que hay necesariamente tanto contacto como un liniero, ¿no? O como un corredor, o como un linebacker, también tiene que ver con la cabeza de los jugadores, Steve Young, que ya hablábamos de él en su momento, cuando hice el especial de Steve Young, tuvo muchos problemas de conmoción, que básicamente eso fue lo que lo retiró de la NFL, ¿no? Los problemas de conmoción, en donde pues ya básicamente el doctor le dijo, uno más, chance y ya no la cuentas. Entonces, creo que los jugadores de la NFL, de repente vemos jugadores que, decimos, ¿qué pasó con tal? ¿o qué pasó con cuál? Yo recuerdo, por ejemplo, a Wes Borland, ¿no? No sé si recuerdas a ese linebacker de los 49, parecía muy bueno, y que estuvo un año, creo que año y medio, y se retiró, y él declaró que después de un golpe de frente con Marshawn Lynch, en ese momento entendió que algo no estaba bien, y prefirió decir adiós antes de tener que pagar las consecuencias, ¿no? Algo después de ese golpe no estuvo bien en su cabeza y dijo adiós. Entonces, imagínense lo que pasan estos jugadores. Richard Sherman está jugando desde que les gusta, ay, no sé, ¿cuántos años lleve en la liga? Unos 12 años, por ahí. Si alguien sabe, denme bien el dato, yo ahorita lo busco, pero ya son muchos años, muchos golpes, muchas cosas, y creo que a lo mejor Richard Sherman sí ya tiene algún problema médico en su cabeza, porque este actuar así de la nada y de repente así, y más como lo explica su esposa, pues sí, creo que habla de una enfermedad ya un poquito complicada, que creo que va a tener que, se va a tener que empezar a atender, y podríamos tal vez estar viendo ya el retiro de uno de los mejores esquineros que han jugado este deporte, por razones médicas, porque si es por ahí, yo creo que la NFL no va a querer problemas, no va a querer arriesgarse, tal vez a que se sigan destapando cosas, que a veces no quieren que nosotros los aficionados, ni nadie se entere, ¿no? Triste, la verdad me parece triste, miren, independientemente de si Richard Sherman es santo de nuestra devoción o no, en su momento, pues un personaje muy odiado por los 49 y me incluyo, yo creo que yo no es que odie a los Seahawks, la verdad es que nunca he sentido eso que siento como con los vaqueros, sí creo que es un equipo que ha hecho bien las cosas y que nos ha competido y nos ha ganado bien, pero hay ciertos personajes ahí de los Seahawks que nunca me agradaron mucho, empezando por Pete Carroll, y Richard Sherman era alguien que yo nada más no podía ver ni en pintura, de repente llega a San Francisco y así como que no me agradó la idea nunca, pero pues al final no es que se haya ganado el cariño, pero de mi parte se ganó el respeto, no por defender los colores de los Niners, por ser un líder en el equipo y por ayudarnos a volver a llegar al menos a un Super Bowl, pero como persona pues nunca se le puede desear este tipo de cosas a nadie, y yo creo que la lectura o la principal lectura que yo le doy a esto es volver a recordar algo que ya he mencionado anteriormente, y me incluyo, creo que a veces les exigimos a estos jugadores, primero como si fuéramos los dueños de los equipos, de repente yo sigo viendo en redes sociales, y creo que yo también lo he llegado a decir, y la verdad es que me escupo a mí mismo por eso, esto de exigir que ganen como si fuéramos socios del equipo, de alguna manera por ser fans y comprar mercancía y esto contribuimos, pero pues no es como que tengamos ese poder de poder exigir, no pagamos sueldos ni mucho menos, pero exigimos como si de veras y queremos que ganen y queremos que lo hagan y se nos olvida, pensamos que son máquinas, pensamos que son máquinas, son inmortales y que nunca les va a pasar nada, y queremos que le entren con más ganas y queremos que se den en la torre y queremos que ganen, no nos importa lo demás, no nos importa si tienen familia, no nos importa su salud, no nos importa sus problemas económicos, emocionales, etcétera, nosotros lo único que queremos es que ganen y se acabó, y entonces perdemos el foco de que son seres humanos, de que son personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposas, que tienen padres, que tienen novias, amigos, etcétera, etcétera, y que su deporte, a pesar de que nos pueda parecer o su trabajo el mejor del mundo, la verdad es que jugar en la NFL es todo un caso, miren, yo estaba viendo una entrevista que le hicieron mis cuates del Empire Jalisco a Ramiro Pruneda, donde le explicaba cómo son las dinámicas de cuando se llega a la NFL, como él llegó, y la verdad es que es todo un mundo bien pesado, prácticamente viven los seis, ocho meses que dura la temporada, casi 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 encuartelados en el equipo, y el nivel de exigencia es muy fuerte, algo que no nos imaginamos, y que creo que muy pocos de nosotros podríamos sobrevivir a regímenes así de estrictos, entonces, pues, no hay que perder el foco, amigos, miren, estos hombres, al final también son jóvenes, yo digo jóvenes porque ya tengo mis 41 años, pero son chavos, recordemos nosotros cuando teníamos entre 22 y 25 años, ¿qué andábamos haciendo? ¿no? o ¿qué nos gustaba? pues, la verdad es que creo que muy pocos podrán decir que no les gustaba salir, divertirse, andar de aquí para allá, haciendo cosas, ¿no? y ellos están en esa edad, muchos, la mayoría están en esa edad, y es una edad en la que a lo mejor quisieran hacer muchas cosas, y con la lana que ganan, pues los otros seis meses que tienen descanso, se la viven como reyes, pero durante esos ocho meses que están ahí, tienen que ser total y completa concentración, y muchos, como Jerry Rice, inclusive en off-season, se cuidan muchísimo, ¿no? pero, pero es bien difícil, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de diferentes, organismos, ¿no? cuerpos, genéticas, etcétera, etcétera, y nosotros con la vacuna, ¿no? vemos que a unos casi nos, casi nos morimos, y a otros les hizo lo que el viento a Juárez, entonces, es igual, para ellos un golpe en la cabeza, habrá quienes los puedan aguantar mejor que otros, y entonces, no perdamos el foco en esta nueva temporada, y en las que vienen, estamos hablando de seres humanos, y que es difícil, también, lo que tienen que enfrentar, y que las consecuencias, de una vida, en medio de los fracasos, son estas, y la verdad, lo que le, lo que le está pasando a Richard Sherman, es de preocupar, es si es de, si es de, cuidado, y es de poner más atención, en, pues en lo que está pasando, ¿no? los que jugamos fútbol americano, poco, mucho tiempo, sabemos, pues lo difícil, ¿no? y aunque nos gusta, pues lo cañón que son los golpes, y si alguno de ustedes tiene hijos, o tiene parientes jugando fútbol americano, pues también pónganle mucha atención, porque luego estos golpes, tienen consecuencias a futuro, prepárenlos bien, actualmente, pues ya son otras maneras de coacheo, a mí me tocó, cuando todavía te hacían, este, el círculo romano, y estas cosas, yo creo que por eso estoy medio loco, pero, tomemos estos ejemplos, para cuidar más a nuestros, a nuestros jóvenes, y a nuestros jugadores, y para observar más este deporte, sí con pasión, pero también con conciencia, señores, triste lo de Richard Sherman, yo de verdad, de corazón espero que, que esté bien, que pueda mejorar, independientemente de lo que pueda ya, o no aportar en el campo, que haga lo mejor, para él y para su familia, y desde aquí, pues yo sé que no me va a escuchar, pero, le deseo lo mejor del mundo, le deseo que esté bien, que lo principal es, que esté sano, y que conserve su vida, y que se pueda mantenerlo, lo mejor posible, dentro o fuera del campo, pero bueno, de esto les quería hablar, un tema complejo, ahí déjenme en la caja de comentarios, lo que ustedes piensan, entonces como ven, toda esta situación, no, un caso muy sonado, pero supongo que hay muchos más, en la NFL, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, de notificaciones, para que YouTube, les avise cuando me subo, mis dos videos, siganme en las redes sociales, como canal 49 oficial, en Facebook, en Twitter, y en Instagram, nos estamos acercando, a los 5 mil suscriptores, y vienen cosas nuevas, en canal 49, a los 5 mil suscriptores, a los 5 mil suscriptores, a las 9 de la noche, voy a estar ahí, con mis carnales, de Gold Rush México, en su podcast, que hacen, o su live, que hacen, en su página de Facebook, síganlo, ahí, Gold Rush México, el club de fans, de los Niners, aquí en México, que se llama Gold Rush, con mis hermanos, del Gold Rush, ahí vamos a estar platicando, de algunos temas, más, entonces, al ratito, nos vemos por ahí, me va a dar mucho gusto, platicar con estos carnales, siempre, me da muchísimo, platicar con gente, que les gusta, el fútbol americano, que les gustan los 49, y que saben del tema, entonces, por ahí, nos vemos al ratito, nos vemos el jueves, para otra emisión, de canal 49, y el sábado, de esa vez, el franchise mode, que ya voy bien avanzado, con Trey Lance, ya vamos a jugar, el Super Bowl, y a ver cómo nos va, entonces, pues bueno, cuídense mucho, cuídense mucho, el mensaje de hoy, es cuídense, cuídense mucho, cuiden a los suyos, les mando mucha buena vibra a todos, nos vemos en la siguiente, y ya lo saben, Go Niners!